Muy buenas noches, seguro que sois muchos los que os estáis acordando de aquellos que en un ataque de osadía nos dijeron que no íbamos a tener verano. De hecho, esta semana nos vamos a encontrar en una situación diametralmente opuesta, verano puro, con temperaturas que no pararán de subir a lo largo de todos estos días y ya hay activados varios avisos amarillos para la Comunidad de Madrid. El primero de ellos es para mañana porque llegaremos a alcanzar los 36-37 grados de máxima en la capital. De nuevo en una jornada en la que se formarán nubes de evolución en zonas del sistema central, aunque como novedad ya no esperamos ni tormentas ni precipitaciones localmente moderadas en esas zonas de montaña. Aparte de esas nubes de evolución que se formarán en zonas de la sierra, también desportaremos con algunas nubes de tipo alto y ya a últimas horas del día también nos seguirán acompañando esas nubes de tipo alto en el cielo de toda la Comunidad de Madrid. Les indicamos que dejarán el cielo ligeramente blanquecino, pero no hay riesgo de que nos dejen ninguna consecuencia en forma de precipitación. Lo decíamos al principio, las temperaturas máximas poco a poco van escalando. Ya durante la jornada de mañana llegaremos a alcanzar los 36-37 grados en la capital. Les recordamos que hoy estamos en torno a los 34, así que por eso la Agencia Estatal de Metrología ya tiene activado para mañana el aviso amarillo por calor. Si echamos un vistazo al mapa de España vemos como el anticiclón sigue debilitado, sobre todo en la cornisa cantábrica. Hay más abundancia de nubes en esas zonas del tercio norte peninsular e incluso no descartamos que en el Cantábrico más oriental caigan algunas lloviznas de cara a la tarde. Además de todo eso, se esperan precipitaciones localmente moderadas en el Pirineo Aragonés. Y como en la Comunidad de Madrid en zonas de las sierras se formarán nubes de evolución, también lo harán en otros sistemas montañosos del resto de España. Por ejemplo, en el sistema ibérico y aunque no lo vean simbolizado, es bastante probable que de cara a la jornada de mañana nos dejen algunos chubascos testimoniales en esas zonas del sistema ibérico. Del avance de previsión de cara a los próximos días en la Comunidad de Madrid, el jueves las temperaturas siguen subiendo, de nuevo en una jornada soleada. Se seguirán formando esas nubes de calor en zonas del sistema central, pero no hay riesgo de que nos dejen precipitaciones. Y atención, porque el viernes las temperaturas se mantienen en 37-38 grados de máxima en la capital, con los cielos completamente despejados, sin nubes de calor y con rachos de viento de componente de levante, perdón, que nos dejarán un día bastante bochornoso en toda la Comunidad de Madrid. Y ya si echamos un vistazo al sábado, las temperaturas máximas llegarán a su cota más alta, llegando a alcanzar los 38 grados en la capital, con cielos completamente despejados y algunas nubes de evolución en zonas del sistema central. Lo decíamos al inicio, esto es todo, recuerden que ya para mañana está activado el aviso amarillo por calor en el lleno de la Comunidad de Madrid, llegando a alcanzar los 36-37 grados en Madrid. Ahí es nada, que pasen muy buena noche, les veo mañana, adiós.